Hay 11 elegidos para usar la roja, pero hay miles que se sienten como ellos. Hay presión, hay desgaste, hay cansancio. En Chile hay power, hay recuperación, hay respuesta, hay que darlo todo. Te presentamos el nuevo Power y Rojo, creado especialmente para hidratar a todos los futbolistas que juegan por Chile. Miles de chilenos y los jugadores de la roja se hidratan con el mismo Power. Powerade, hidratador oficial de la selección.